Vepa y agua para cerca, todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Fuck! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo